Si tu sueño es formar parte de una empresa actual e innovadora, haciendo de forma sencilla lo que más te gusta, mientras obtienes atractivas ganancias, esto es para ti. En la vida todo tiene un comienzo, y el nuestro nace con la mejor semilla, el potencial de las personas buscando florecer. Por eso, convencidos de que cada mujer es una semilla esperando florecer, te presentamos la Oportunidad Unique, un exitoso modelo de negocio que es fácil de amar, disfrutar y compartir. ¿Quieres conocerla? Te mostraremos cinco grandes razones para ser parte de nuestra familia. Uno, sembramos en el corazón de cada persona la misión de valorar, fortalecer, reconocer y aumentar la autoestima de mujeres de todo el mundo. Así que para nosotros, tú eres importante. Buscamos que te sientas bella por dentro y por fuera, y crezcas personal y económicamente. Dos, desde que nacimos en 2012, tuvimos la visión de un mundo donde las mujeres de todas las edades se sientan bellas, inteligentes y seguras. Por eso hoy hemos trascendido fronteras, culturas e idiomas, creciendo tan rápidamente que en la actualidad contamos con más de un millón de presentadoras. ¿Sabes a qué se debe? A nuestra solidez, ya que estamos presentes en 11 países donde pertenecemos a varias asociaciones de venta directa del mundo, formando parte de la gran multinacional COTI, una de las compañías de belleza más grandes del planeta, el mejor respaldo para seguir creciendo. Tres, ¿qué nos ha llevado a este asombroso crecimiento? Primero, sembramos en tierra fértil, porque nuestros productos destacan por ser de prestigio y alta calidad, desarrollados con estándares europeos y elaborados con ingredientes que reúnen lo mejor de la naturaleza, el amor y la ciencia. Y lo mejor de todo, siempre tienes productos de vanguardia, a la moda y con una amplia gama de colores. Cuatro, nuestra oportunidad es del tamaño de tus sueños y no tiene límites. Con Unique podrás tener tu propio negocio, logrando atractivas ganancias y aprovechando mejor tu tiempo, ya que nuestro modelo es compatible con tu vida diaria. Si eres estudiante, te dedicas al hogar o tienes un empleo, con Unique siempre tienes tiempo para hacer lo que amas. ¿Sabes por qué? Tu negocio es portátil, va contigo a cualquier lugar y en cualquier momento, porque todo lo haces desde tu oficina virtual, todo desde tu propia página web personalizada, muy fácil de usar y compartir. Te sentirás orgullosa de usar la plataforma líder de venta online de belleza y mostrar una imagen completamente profesional. Unique ha revolucionado la manera en la que las mujeres compran y hacen negocio, ya que puedes convertir todos tus contactos de tus redes sociales favoritas en oportunidades para compartir, crecer y ganar. Desde tu computadora, tablet o teléfono móvil, puedes organizar reuniones virtuales, acumular ganancias por ventas y obtener descuentos en productos y artículos. Y eso no es todo. Porque mientras tú estás haciendo otras cosas, tus clientes compran directamente en tu página web para que recibas tu pago tres horas después de realizar la venta. También podrás ganar comisiones mensuales y consolidar una exitosa carrera, invitando a más personas a formar parte de Unique. Además, podrás recibir mensualmente un bono de auto, asistir a convenciones y ganar viajes de incentivo con destinos muy atractivos. Tú decides cuánto quieres ganar. Nuestro atractivo plan de compensaciones te ofrece un abanico de posibilidades. 5. Somos un negocio fundado con valores familiares, respeto, confianza y lealtad. Con base en esos valores, creamos la Fundación Unique, con la ilusión de inspirar esperanza en mujeres que han sufrido de abuso sexual. Así hemos creado lazos y formado equipos donde nos apoyamos, enseñamos y aprendemos, promoviendo el sentido de pertenencia. ¿Te gustaría ser parte de nuestra familia y nuestra causa? Florecer es abrir tu corazón. Expandir tus sueños es dar y darse. Con Unique, florecemos al dar a los demás lo mejor de nosotros. No esperes más y comienza hoy una nueva aventura con Unique y tu propio negocio. Ámalo, compártelo, vívelo.